2º Episodio Un frasco de estimulantes me será útil Biddy, lánzame un estimulante El camino está bloqueado Vamos, regresaremos después Le llevaré tu cabeza a la noche ¡Gloria! ¡A un nuevo golpe! Hoy no Está aquí en algún lugar Lo encontraremos Debemos estar listos Luchemos juntos Me eliminaré Recuerda tu entrenamiento Pelea a mi lado ¿Pasó algo? Informa Dudo que Sir esperara que la usara así Hay troopers por todas partes Debemos tener cuidado Lo pidí Ya se encontrará a ese Jedi En amplio de la baja ¿Alguna vez has enfrentado? ¡Agata! No puedes enfrentarte a nosotros No puedes loca No puedes Cooperos ¡Bampa! No puedes ¡No puedes! No puedes Homes ¿¡Uy peor! No puedes ¡Le di! ¡Ayuda, por favor! No pueden estar todos muertos. ¿O sí? ¡No puede ser! Ya me harté de este sitio. ¡No puede ser! ¡No choose ways! ¿Me quieren? ¿Me quieren? ¿Están vivos? ¿Qué tal? Justo en verte. ¿Necesitas que te lleve? Hablé demasiado pronto. Yo me encargo de la Inquisidora. Mantén a esa cañonera lejos de mí. ¡En ello! Tenemos que sacarla de aquí. ¡No! ¡No! No. ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¡Venoma! ¡Te arrancaré cada extremidad una por una! ¡Desfruta en sus últimos momentos! ¡Vamos! ¡Ojos muestran dolor! ¡No! 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 ¡No te resistas! ¡No! ¡No te resistas! ¡No! 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 ¿Estás seguro de que puedes con eso? ¡Te haré picadito! ¡La Rata Fuerte! ¡No lo creo! ¡Aquí, Jedi! ¡Te arrancaré la cabeza! ¡Exquisito! ¡Me gusta jugar con mi comida! ¡No de nuevo! ¡Vamos! ¡Atácame! ¡Te atravesaré el corazón! ¡Aquí, Jedi! ¡Aquí, Jedi! ¡Aquí, Jedi! ¡No voy a traicionar a tu orden! ¡Aquí, Jedi! ¡Aquí, Jedi! ¡Aquí, Jedi! ¡Aquí, Jedi! ¡Aquí, Jedi! ¡Aquí, Jedi! ¡Ah, se le cortó la cabeza! ¡Aquí, Jedi! ¡Aquí, Jedi! ¡Aquí, Jedi! ¡Aquí, Jedi! ¡Aquí, Jedi! ¡Aquí, Jedi! ¿Están ahí? Volvamos a la mantis Si los demás lograron salir, nos verán en el hangar Si no... Objetivo localizado ¡Fórmense! ¡Catando ofensiva! ¡Muere de una vez! 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 ¡Sigan peleando! ¡Sigue intentando! ¡Altable comienzo! ¡Enfréntame! ¡Sigue intentando! ¡Se van a terminar conecto! ¡Sigue intentando! ¡Sigue intentando! ¡Sigue! ¡Sigue intentando! ¡Sigue intentando! El hangar está cerca Supongo que es algún tipo de mineral extraño Sí, es precioso Están vivos Gracias a este hijo de Gundark Te hirieron Me recuperaré ¿Qué le pasó a la Inquisidora? Murió Pero Gaps Y los gemelos Yo, yo debí Sabían bien en qué se metían Debemos subir y Densmith tiene información a Saw Herrera Ah, sí Honraremos a los caídos Sí Tienes razón Sí Pide, llama a las naves No esperaba el servicio de estacionamiento Bravo ¿Revisaste la zona? Estoy en ello Bien Yo traeré los disparos Y tú les disparas a ellos Vamos a vengarnos Nos vemos ahí, chatarrero Casi en posición Yo te cubro Vamos Continúe Vamos иса Y Tienes razón Toda Plata Tienes razón Polo Tienes razón Vision No, 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 no. Ok, vámonos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, vámonos a ver qué dicen estos. ¿Vale? Sí, puedo confiar en ti. Ya viste la información. Hay trabajo por hacer. Parece que lo logré, eh, baby. ¿Sí? Booth. Que la fuerza te acompañe. Eres un gran luchador. Veamos qué tan bien vuelas. ¿Cómo estás, Bidi? Sea lo que sea, tendrá que esperar hasta que estemos a salvo. Despejado, no hay tráfico. Este portal está en mantenimiento. En cuanto salgamos, salta la velocidad de la luz. Tenemos que arriesgarnos. Ya nos quedamos demasiado tiempo. Tenemos compañía. Pisa el freno cuando te diga. Estaremos detrás de ellos. Entendido, Bravo. Buen trabajo a todos. Ojalá sean los últimos. No me gustan las despedidas. Tienen más. Me encargaré de alejar a unos cuantos. Gracias, Booth. Buena suerte. Tú también, Cal. Nos vemos. No puedo perderlos. Espera. Es una forma de hacerlo. Ese movimiento te lo aprendí. Es la salida. Estamos cerca. Vienen más desde la superficie. Y nuestra cola. Nos atraparon. Nos dieron unos buenos golpes. ¿Puedes hacer un diagnóstico mientras transmito la información? Enviada. Esperemos que sirva para algo bueno. Lo hicimos. Oye, Vivi. Oye, ¿estás haciendo una holopelícula? Oye. Asegúrate de que salga bien, ¿sí? Es mi lado bueno, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quita esas botas de mi mesa! Bueno. Era lo que esperábamos. Este libro es una copia del archivo Jedi. Eso es genial, sir. Ojalá hubiéramos evitado que el Imperio consiguiera el resto. Paciencia. Esta guerra no se ganará pronto. Ni sin ayuda. La galaxia es inmensa droide Y solo vi una milésima parte de lo que puede ofrecer Pero un día Regresaré a Dathomir Y le susurraré lo que descubrí a mis hermanas Durmientes Tú no estás invitado No es muy común que prepare una antigua receta familiar como esta Bueno, ¿qué les parece? ¿Marin? Está rico Le falta un poco de sal Mucha sal es mala para la salud Está exquisito, Grace Pagaré algunos créditos por esto ¿De verdad? Oye, creo que empezaré a cobrarte, Carl Oigan, ¿a alguien más le huele a quemado? ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias! El giroscopio, lo necesitamos. ¿Habrá algún puerto cerca que no nos venda? Sí. Vamos al sistema Cobo. Con que ahí fue donde te estableciste. Justo en medio de la nada. Buen lugar para pasar desapercibidos. Si alguien sabe cómo reparar la mántice, ese es Gris Dreytus. ¿Crees que lo logremos? Deberíamos recoger todo antes de ir a visitar a Gris. Ya sabes cómo se pone con el desorden. Regresemos esto a la mesa de trabajo. Unas cuantas modificaciones no harán daño. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Aterricemos. Aterricemos. Todos los sistemas están fallando. ¿Tienes algo? Reiniciando reactores. Muy bien, amigo. Arriba, arriba. No vamos a llegar al hangar. Tenemos que aterrizar. Resiste, BD. No podemos despegar sin antes repararla. Muy bien. Aquí estamos. Este debe ser el puesto. Creo que por fin vamos a ver la cantina de Gris. Muy bien. Muy bien. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete! 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 Conocemos el objetivo. ¡Vamos por él! ¿Una Looker Hulk? ¿Qué hace una antigua nave de batalla separatista aquí? La última vez que vi a una Looker Hulk fue en Bracca. Hace mucho tiempo. Rauf, ¿qué dirías ahora? ¡Vamos! La Mantis no se reparará sola. Solo espero que Gris tenga las partes que necesitamos. ¡Adiós! ¡Qué! ¡Qué! ¡Obe! ¡Muy bien! ¡Adiós! 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 ¡Existe! ¡Gracias! 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 Asegurar la nave. Esas son las órdenes. En alto. Incluso. Droides de batalla. Esa nave está en el territorio de los piratas del campos. No será que me pertenece. Oigan. ¿Hay algún sobreviviente? No. Nadie. ¿Comprendes? ¡Porque es por los piratas del caos! ¿Qué? ¡Mátelo! ¡Eso no fue nada! ¿Eso te dolió? ¡Dame más! No se parecen a ningún separatista que recuerde. Piratas del caos. ¿En qué se metió Gris? ¿Todo solo. ¿Todo solo. ¿gerá? ¿Rápido, orye? Ve», a que se metió. ¡La gallina! ¡Tu ven! ¡Aaah! ¡Oh hey! Estoy salida de la oración... ¡ni! ¡Suscríbete al canal! 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 Un nido. Parece que trajo a su presa hasta aquí y... Solo hay que encontrar una forma de pasar. Gris se va a sorprender de vernos, ¿eh? Los controles deben estar en otro lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Espero que estén bien. ¿Quiénes son ustedes? Está bien. Somos amigos. ¿Qué sucedió? Los piratas nos emboscaron. Y corrí. No sé dónde están los demás. ¿Qué hacen los piratas aquí? Lo de siempre. Aterrorizan y roban a la gente como nosotros que solo intenta sobrevivir en esta roca. Han estado cavando en la vieja excavación. Con un poco de suerte las minas rodantes los harán volar en pedazos. ¿Sí? Ojalá. Y esperemos que no nos hagan pedazos. Este lugar es demasiado peligroso para ti. Mejor vete. Me iré tan pronto sepa que esto es seguro. Ok. Supongo que el elevador no funciona desde aquí. ¡Mendigo gusano! ¡Más priorita! 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 Buen trabajo. ¡Ustedes! ¡Yo estaba! ¡Es un invasor! ¡Dispárenme! ¡Suscríbete! ¿Un droide comando? No los extrañaba. ¿Cuánto tiempo llevará esto aquí? Esta terminal tendrá que esperar. ¿Qué haces por aquí? Esperar, observar, siempre observar con tu guardia. Qué suerte, ¿verdad? Claro. Supongo que estás explorándolo. Buscas tesoros, Gloria. La suerte quiso que hubiera algo justo frente a ti. ¡Suscríbete! ¡Hecho fuego! ¡Hecho fuego! Perfecto, amigo. Oye, ¿qué has encontrado? Quieres presionarlo, ¿verdad? Esas cosas son muy potentes. Bien, busquemos una forma de salir de este pozo de brea. Eso podría sernos útil. ¡Vamos! Hay que movernos. Bidi. ¡Bidi Juan! ¿Estás bien? ¡Bidi Juan! Condenado androide. ¿No te dije que tuvieras más cuidado con lo que escaneas? Vamos. Debí haberte dejado en ese nido de raptars. ¡Bidi Juan! 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 ¡Hora de morir, Jedi! ¡Bidi Juan! ¡Bidi Juan! ¡Bidi Juan! ¡Bidi Juan! ¡Suscríbete al canal!